Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Compañeros! Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, expuso los resultados del plan Seguridad ante la Legislatura. Miguel Acevedo, vicegobernador, el ministro de Seguridad, respondió a las consultas de los legisladores. Plan de erradicación de basurales, está prohibido arrojar basura en la vía pública. Multan a un vecino filmado cuando tiraba basura en la vía pública. Hugo Ledesma, legislador provincial, partido justicialista, recolectan firmas para erradicar la atracción a sangre. Federico Romano Norri, concejal capitalino Unión Cívica Radical, propone construir paradas seguras. Paso de San Francisco, nueva ruta para el arándano. Se realizó el primer embarque por Chile hacia los Estados Unidos. Roberto Rico, economista, analizó el comportamiento del dólar. Humberto Salazar, presidente del Ente Cultural Tucumán, niegan ajuste presupuestario para el área de cultura en Tucumán. Fiesta de las colectividades. Se realizará la cuarta edición. Concepción será sede de la cuarta fiesta de las colectividades. Ante la legislatura de Tucumán, hoy el ministro de Seguridad dio un informe pormenorizado de toda la actividad que se viene realizando en los últimos meses. Por supuesto, tiene un plan de trabajo que se lo está explicando desde el primer momento en cuanto a las distintas áreas. Porque si le tengo que explicar el plan, vamos a demorar mucho, pero tenemos cuadrantes policiales, tenemos las cámaras de seguridad que también tienen un plan. Tenemos lo que son las cabinas. Es decir, todo eso va de la mano y coordinado. Y también tenemos un plan de seguridad, digamos, el plan incluye aquellas partes que, digamos, los municipios, las comunas, el trabajo en forma conjunta. Le digo, tiene dos ejes fundamentales, el externo y el interno. El externo se aplica directamente a la sociedad desde las distintas áreas y el interno se aplica a los operarios de las distintas áreas del Ministerio de Seguridad. Y que eso redunda directamente en la sociedad. Y se le está explicando cada uno de los puntos. Ministro, índices, estadísticas, qué está pasando con el delito en Tucumán, también con los crímenes, ¿qué números manejan? Manejamos buenos números. Por eso le digo, la verdad que sí, los números nos están acompañando en base al trabajo que se viene realizando. Es decir, tenemos un descenso y también una mutación de algunos delitos. Se expuso no tan solo las herramientas y las medidas y los elementos con que cuenta la policía, sino también el accionar que vienen haciendo ahora y lo que tienen proyectado a futuro en todos los ámbitos. La política carcelaria, de prevención, el narcomenudeo, puntualmente todos los puntos. Quedaron algunas preguntas que van a ser respondidas de manera escrita. Una jornada extensa de 7 horas, pero realmente muy positiva, donde los miembros de la comisión quedaron a disposición de la policía y del Ministerio de Seguridad en lo que necesiten para ampliar y acondicionar y adecuar las leyes que hagan falta al mejor funcionamiento y mayor eficiencia de la policía de Tucumán. Y por supuesto, con una disposición amplísima del quehacer del Ministerio y de la policía de Tucumán. El municipio multó a un vecino que había sido filmado arrojando desde su camioneta una importante cantidad de basura frente al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio. Surge a través de una denuncia de un vecino que observa arrojando basura desde un vehículo y nos llega a través de las redes sociales. Desde que asumimos con la Intendenta la Doctora Chala, tenemos un fuerte compromiso con la erradicación de los basurales a cielo abierto. Nuestro objetivo no es poner multas, sino conseguir una ciudad limpia para todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Y a eso lo vamos a lograr con el compromiso y el acompañamiento de todos. Estamos habilitando también una línea de WhatsApp donde vamos a recibir los reclamos. Siempre tienen que ser los reclamos enviados con una foto donde se vea que el vecino está arrojando la basura y la patente del vehículo. Nosotros rastreamos el vehículo y podemos llegar al domicilio del infractor para labrar el acta, pero sobre todo para concientizar sobre la importancia de no tirar la basura, porque hoy un basural a cielo abierto es un riesgo, no solo para el ambiente, sino para la salud de todos los vecinos. Este municipio, con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos, estamos abocados a la erradicación de basurales. Es uno de los pilares en su momento de la campaña y hoy de la gestión de Roxana Chala. Pudimos dar con el vecino, tuvimos la fortuna de encontrarlo en la vivienda y poder charlar con él muy amigablemente, porque nosotros necesitamos tener una ciudad sustentable, equilibrada y menos violenta. Entonces nuestro abordaje fue solamente ajustándonos a la ley y poniendo en nuestra decisión, fue orden de Roxana Chala de que vengamos dos secretarios a acompañar esta actividad, porque tiene que ver con la formación de conciencia ciudadana. El legislador Hugo Ledésima comenzó una colecta de firmas para terminar con la atracción a sangre en Tucumán. Creemos que hoy en día un carro transitando por las calles tucumanos no debería darse. He podido averiguar que a diario ocurre mucho accidente de tránsito, donde obviamente no son denunciados, porque qué sentido tendría denunciar, donde no están identificados, no tienen una patente, claramente no tienen un seguro, una BTV, no hay control de alcoholemia, no hay un carnet de conducir. Estamos trabajando para que esto frene por toda nuestra provincia. Como ha pasado, repito, en muchos lugares del país, se está haciendo un trabajo ordenado, un proyecto donde prevé, y estamos trabajando con la ministra Susana Montalgo de Educación, con las escuelas técnicas, con un prototipo de una especie de un bicicarro que puede trasladar mucho peso, donde el prototipo estaría construido aproximadamente en una semana, y la idea es fabricarlo masivamente para generar un canje de estos carros por los motocarros. En mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en Nuevo Ledésima, hay una planilla digital donde también van a poder acceder, y nosotros vamos a estar acá en la peatonal periódicamente, lo vamos a ir anunciando para levantar firma para que esto se pueda dar. Entiendo que los legisladores en su conjunto, la gran mayoría, si no todos, están con esto, porque no es un tema que lo vengo llevando yo, pero hay muchos legisladores que tienen la misma idea y están decididos a apoyar este proyecto. Así que bueno, pedirle a la sociedad que también haga su parte, que se involucre como lo viene haciendo, va a ser muy importante. El concejal Federico Romano Norri presentó un proyecto de ordenanza para introducir paradas de colectivo seguras e inteligentes en San Miguel de Tucumán. Paradas seguras e inteligentes tienen que ver con resguardar la integridad física de la persona, que es una parada inteligente porque está dotada de toda la infraestructura tecnológica necesaria para poder resguardar la integridad física con cámaras 360 grados, iluminación LED, baliza de sirena, carteles de señal ético. Los pisos son modo táctil también para las personas con algún tipo de disminución visual. Tienen un botón antipánico. Tienen cuatro botones que están redirigidos a la Oficina de Violencia Doméstica, al 911, al 107 y a la PPC. Entonces, me parece que a través del Wi-Fi que van a tener cada una de estas paradas, puertos USB para poder recargar cada una de las unidades móviles. Nosotros acá, si ustedes ven, hay un tótem, en este tótem hay una cámara frontal, que es para que sea un señalador de todos los lugares y de los pasos turísticos más importantes de San Miguel de Tucumán. En los carteles que son periféricos, en la parte posterior, justamente la idea es que pueda autoabastecerse, que pueda haber un sistema de recaudación a través de un esquema de publicidad. Esta es la idea. En el techo, inclusive, para que sea un aislante natural, queremos que tenga un techo verde. Esto nosotros lo ponemos en consideración de las distintas comisiones para que puedan enriquecerlo aún más al proyecto. Y la idea era no encorsetarlo al Ejecutivo Municipal y que sean ellos los que reglamenten y los que tengan la aplicación de cómo sería el manejo de esos fondos. En la búsqueda de nuevas rutas logísticas, se realizó el primer embarque de arándano a través del Paso de San Francisco, pasando por Chile rumbo a los Estados Unidos. Nos habían confirmado ya la presencia del primer embarque de arándanos congelados en el puerto de Chile y que han pasado por el Paso de San Francisco. Tucumán-Catamarca buscando un mejor camino, más corto, buscando mejor precio en los fletes para llegar al mercado de Estados Unidos. Desde la provincia de Tucumán el trabajo articulado público-privado es muy importante y nuestro gobernador nos pidió que aunáramos los esfuerzos para mejorar la operatoria del comercio exterior. En estos términos hay que mantener los mercados ya ganados, hay que mejorarlos y hay que abrir nuevos mercados. La producción de Tucumán ronda de las 4.500 toneladas entre fresco y congelado. Eso depende mucho de qué tan bueno esté el mercado de fresco para ver cuánto va congelado. Eso varía año a año. Hay que ver cómo termina de solucionar Chile la parte de caminería, que es lo que está limitando hoy día y de ahí en más ver en el puerto si podemos seguir creciendo los envíos por ahí, que es una opción mucho más segura y un poco más corta para Tucumán. El futuro de Argentina siempre está pegado al futuro del dólar y por eso Roberto Rico nos explica de qué manera se va a comportar durante los próximos meses. A este tipo de cambio los exportadores hoy piensan, es decir, bueno, si va a continuar cayendo, en una de esas necesito un tipo de cambio más competitivo. Yo creo fundamentalmente que a futuro el tipo de cambio se va a corregir, pero la tendencia de mercado se observa que el tipo de cambio va hacia la baja por lo menos ahora y si continúa este mecanismo, el dólar blue, el dólar contado contra liquidación, el MEP, va a tender a alcanzarlo muy rápidamente al dólar oficial, porque el dólar oficial aparte lleva un mecanismo devaluatorio que se llama crawling peg de un 2% mensual. Sosteniéndose esta dinámica, es muy posible que a este ritmo, en el mes de mayo aproximadamente, todos los dólares converjan hacia un mismo precio. ¿Y cuál es ese precio? Y yo creo que va a andar en cerca de los 900. Si viene cayendo el dólar a este ritmo y el crawling peg del dólar oficial, 900, un poco más, todos los dólares se van a igualar, lo cual podría ponerlo en un escenario de una posible, digamos, dinámica del levantamiento del cepo. Ahora, hay que ver si al gobierno eso le conviene, porque gracias justamente a este cepo, es lo que lo convierte al Banco Central en el único comprador por ahora de dólares en cantidad. Humberto Salazar, presidente del Ente de Cultura de Tucumán, habló sobre el presente de las industrias culturales, tanto en Tucumán como a nivel nacional. Y estamos resistiendo, estamos resistiendo el contexto nacional, provincial, municipal, en todos los órdenes. Es difícil, es de ajuste, de eficiencia, de reorganización, de reinvención. En la provincia no, nosotros por ahora no tenemos ningún tipo de ajuste presupuestario. Obviamente, todo lo que desfinancie la nación o los distintos organismos nacionales va a repercutir de alguna manera en las distintas provincias y se evaluará en cada caso, en cada provincia, cómo se afronta esa situación. Las salas inca por ahora están funcionando. Hay un tiempo de plazo, digamos, un tiempo de espera para tratar de ver cómo sigue. Por ahora nosotros estamos con programación en nuestras dos salas, en nuestros despachos inca. Así que estamos con programación normal. Sabemos de la situación que no es normal para nada, que está desfinanciándose. Pero la situación por ahora nosotros tenemos en la programación habitual. Estamos con nuestros cuerpos estables funcionando y con todas nuestras áreas del ente cultural funcionando, trabajando, articulando con el Consejo Provincial de Cultura, con municipios, con comunas, incluso con otras provincias. Estamos enviando nuestro ballet a Rosario de la Frontera. Estamos trabajando para que vaya a trancas, articulando con la zona 5, con Juan Bautista Alberdi, para eventualmente hacer alguna actividad de un cuerpo estable nuestro en el Centro Cultural de Juan Bautista Alberdi. Así que estamos trabajando. El Ente de Cultura presentó la cuarta edición de la fiesta de las colectividades que se celebrará el próximo sábado en Concepción. Estamos preparando la fiesta de colectividades en la ciudad de Concepción y invitamos a todos los tucumanos y a las provincias aledañas también que puedan compartir con nosotros. Estamos trabajando con provincia y con el municipio de Concepción para poder lograr una fiesta gastronómica de bailes típicos que puedan compartir las colectividades de todo Tucumán. El día 20 de abril, a las 9 de la noche, va a empezar la fiesta en la terminal de Omnibus de Concepción y va a haber un desfile a las 19 horas por la plaza principal de Concepción, que es la Plaza Mitre. Está participando la colectividad española andaluza, está participando la colectividad boliviana en la colectividad ibanesa, la colectividad mexicana y quizás me esté olvidando. La japonesa. La japonesa, perdón, también. Perú también está. Perú, sí, por ahí se me olvida, no lo tengo escrito. Pero sí, la mayoría de las colectividades que están acá en Tucumán vamos a estar en Concepción. Entre la demanda de repelentes y medicamentos por el dengue y la situación económica, este es el panorama al que se enfrentan los farmacéuticos. La verdad que un año que se plantea con muchos desafíos a nivel nacional, con toda la problemática del DNU, la situación sanitaria que vivimos hoy en día con el dengue, la situación económica. La verdad que sí se nota el impacto económico. Hubo caída en venta de unidades. Generalmente la gente lo que prioriza son los tratamientos prolongados crónicos, las enfermedades crónicas. Y por ahí medicamentos ya sea de uso discontinuo, como puede ser un analgésico, a veces reducen la cantidad o a veces incluso no lo llevan, si es muy oneroso. O cambian por, que en las farmacias siempre les sugerimos marcas más económicas o los genéricos. Creo que la situación económica afecta a todo el mundo. Vos tenés en cuenta que por ahí incluso hubo aumento de precios de medicamentos. Cuando fuimos a cobrar las obras sociales, cobrábamos a precio viejo. Aumentan los alquileres, los salarios a pagar. Lo que es medicamentos clásicos para el tratamiento, que es el paracetamol, las sales de hidratación, estamos bien con la provisión. Lo que sí no hay y no tenemos una fecha definida es la provisión de repelentes. Y ya es una realidad aquí en el Tucumán, La Untenis, este certamen ATP, el Challenger Tour, con otra organización, con otra logística, con otro ploteo, con otros jugadores, con otro nivel. Bueno, todo un sueño concretado. El trabajo que viene realizando Mercedes Paz logra dar sus frutos. Y aquí está, arrancando esta historia que seguirá hasta el próximo domingo con las finales de este certamen que otorga puntos valiosos y 25.000 dólares en premios. Un sueño hecho realidad. Cuando empezamos con Fernando Rentamore, con Augusto, los primeros torneos decíamos, bueno, ojalá algún día podamos tener un ATP o un WTA. Y bueno, ver esto que ya es una realidad, la verdad que súper contenta. Bueno, el clima mejoró, la gente acompaña. Bueno, ¿arrancó bien el primer día? Sí, sí. Bueno, ayer con el partido de Gonzalo Ceitune, que perdió, pero bueno, había mucho público. Creo que se lanzó muy bien la ronda de clasificación. Hoy ya en el Main Draw se ven partidos muy buenos. Es el primer día. Así que contenta con eso. Y yo creo que a medida que la gente vaya conociendo que la entrada es libre y gratuita, que no tengan miedo y que vengan a ver este nivel de tenis, que lo ven por televisión. O sea, lo tenemos acá en la provincia algo súper lindo. Bueno, vuela a otra velocidad la pelota, ¿no? Es otra cosa, ya los masculinos, este nivel. Sí, sí, es otro nivel. Y uno tiene que pensar que estos tenistas en un año o en dos los va a haber cuando los torneos Grand Slam. De hecho, Genaro Liviere el año pasado pasó la clasificación de Romero y ganó un partido. Bueno, Lautaro Midón y Ambroche, que se están enfrentando, vienen de ganar torneos de 15.000, de 25.000. Entonces, está muy bueno el nivel. Los chicos de Tucumán, ¿cómo los ves? ¿Cómo le fueron? Mañana, bueno, Gonchi Zaytune perdió ayer en la quali y mañana juega Machi Zaytune. Tiene un partido difícil, pero bueno, puede ser una gran prueba para él jugar ante su público, empezar a ver cómo responde esa presión. Pero bueno, el solo hecho de tener la oportunidad de jugar un torneo en tu casa de este nivel es algo increíble. Y en una jornada lluviosa, Tucumán Rugby se quedó con el clásico anteuniversitario, con un ajustado resultado, 20 a 19. Lo perdía 19 a 3 y en los últimos 20 minutos logró remontarlo el equipo verde y negro para meterse dentro de los cuatro en un apasionante torneo tucumano. La verdad fue un partido muy duro, muy físico. Creo que levantar un resultado perdiendo por casi 20 puntos es mérito total y exclusivamente de nosotros. Y nada, creo que nos lo llevamos porque pusimos más, tuvimos unos buenos recambios y por suerte los puntos se quedan acá en casa. Bueno, creo que planteamos un juego que por la lluvia no lo pudimos llevar a cabo, pero nos pudimos adaptar, jugamos mucho con los forwards, después entraron los cambios y pudimos afrontar el resultado que venía abajo. Y nada, creo que nos lo llevamos pura y exclusivamente por nosotros. Un partido muy trabajado, un primer tiempo difícil, pero no lo dejó de buscar y por suerte nos lo llevamos nosotros. Suma mucho, la verdad que las venimos buscando, las venimos trabajando. Ya de la semana pasada veníamos de dos derrotas y bueno, creo que todo esto suma y vamos pasito a pasito para llegar al objetivo. Habíamos tenido un gran primer tiempo, habíamos sacó diferencia y no la supimos aprovechar. Por ahí ellos tuvieron un banco que supo entrar para cambiar el partido y bueno, se nos escapó ahí sobre el final. No, cabeza, cabeza para mantener el resultado, cabeza para no hacer tres penales seguidos en el campo de ellos para que se metan hasta las cinco y nos hagan un try de mole, cabeza para defender, que no se nos metan, que no hagan su juego, que es pelota viva a muerte y bueno, cabeza nos faltó realmente esa inteligencia para mantener el resultado. Sí, hermoso partido, la verdad, creo que primera vez en el año que demostramos lo que entrenamos, tuvimos una muy buena semana, pero bueno, se gana y se pierde, estamos tranquilos, recién empieza el año y sabemos de lo que somos capaces ya, digamos. Y creo que nos faltó recambio, que ellos lo tuvieron, metieron varios chicos que vienen jugando de titular, y nada más, yo creo que una cuestión de ganas, nada más. O sea, nos quedó sin nafta. Y vamos a revivir la presentación de la ex campeona del mundo aquí en Tucumán, Marcela Latigresa Acuña, ahí está la formoseña, 47 años para ella, enfrentando a la tucumana Natalia Alderete, que hizo una gran pelea, con este empate se le abren las puertas de una oportunidad a nivel sudamericano, para Natalia, ahí podemos ver imágenes de una pelea intensa, que terminó en la madrugada del sábado, y arrancó bastante tarde la cosa, producto de un atraso en los horarios, con la logística, y con algunas cuestiones que hacen también a una situación donde se presentaba difícil la jornada del viernes por la noche. Igual, los que se quedaron disfrutaron de un gran espectáculo. Empate, el fallo de los jurados, 8 rounds, 3 por 1, las chicas dejaron todo, Marcela Acuña y su prestigio vigente, entonces ahí está el final, las tarjetas 79-76, 77-75, 76 iguales, empate entonces el fallo de la pelea, para lo que fue esta presentación de alto nivel del boxeo femenino en el Club Defensores de Villa Luján. La ex campeona del mundo, Marcela Latigresa Acuña, pasó por Tucumán. Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros, invitados a charlados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.